Bueno, vamos a ver que clase de objeto nuevo tenemos aquí Cojones Hombre, el extranjero, no está mal El cortocicleta, vaya basura El atomizador Bueno ¡Coño! ¡Ah! ¡El piquejao leprosiano! Este me lo quedo, se lo voy a poner al médico ¡Ah! Como mola, tío Es en plan, primera guerra mundial Se lo voy a poner al Pyro Es primero que a 5000, eh Interesante Vamos a Ponérselo a todos Si es probable que graba algún gameplay Vamos a ver que tal Vale, ahora me va por médico A ver que tal Eh Más dudación de la supercarga Eso está ya bien No, escudo antiproyectiles Algo así importante Y... ¡Vamos! 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 Hostia, un momento, el arma Hay que mirar las armas que hay en con la Bloodsaurer Vamos a ponerle la ballesta El vacunador Yo creo que el vacunador en vez de la pistola médica Es que al final que puedo es más rápido Consigue supercarga más rápido, no sé Bueno, venga, la pistola médica De si total No voy a hacer nada con el vacunador de todas formas O bueno, sí, sí que hago realmente Así que mejor Escudo antiproyectiles No, 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 no Yo me quedo con mi vacunador Perdonadme, es que Joder Porque estoy pensando, digo, si es contra explosiones Les puedo dar ahí la mejora y ya está Y los colocien de... Los colocien que me sobran ¿Qué hago? Bueno, pues me pongo supercarga Además, la supercarga se la puedo compartir Eso es cierto Un momento Aún no estoy re-ADI Se cambia con la R, ¿no? Sí Vale Puedo dejarlo en explosivo O en fuego, no lo sé Vale Ya estoy, ya estoy Ahora voy a intentarse en medio sobrecuraros A ver señor Vaya usted A ver qué tal lo hace Mira esos A por ellos Uy, creo que voy a ir a ayudar a este mejor ¡No! Le he dado la R, coño Venga, hombre Si te estoy dando aquí de todo ¿A dónde vas, puto cobarde? Voy a ayudar al pobre scout Joder, macho No haces nada, tío Tío, Pyro Podrías hacer algo un poquito más No sé Espérate ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Deja de jugarle escotite conmigo Coño Yo tengo que intentar sobrecuraros Ay, ay, ay Que nos matan Joder, chaval La que nos han dado Ay Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Por cierto, de lag, ¿qué tal? Joder, tío 50 de pin Eso es bajísimo Debería irme bastante fluido Pero el servidor No sé Ahí va No No, 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 no No No, tío No, mierda Uy Ha faltado Vamos Lo tendría que ser el pelo de un calvo Mira esto, tío Mira esto Hostia Que me van a echar del server ahora Joder, tío El server va fatal, eh El server va Muy mal Mierda Escudo 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 No, ¿dónde vas? Protégete tras mi escudo No Mierda, ahora mi supercarga no puede hacerles nada Que ya voy, coño No puedo hacer nada La supercarga aquí no sirve No sirve para nada Porque no puedo No tengo resistencia contra golpes Lo cual, pues Puede parecer un poco estúpido Pero no hay A ver No, espérate Que tengo aquí un poco aquí del tema Vale, 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 vale Vamos bien Aquí jugando como médico Tenemos un engineer Un médico O sea, de apoyo estamos bien Heavy ¿Dónde está el heavy, tío? Vale, ronda completada con éxito Vamos a ir a esta siguiente ¿Qué haces? Eh, yo voy a hacer eso, tío Yo quiero Quiero Que yo quiero Que yo quiero Dejadme No me vienes así y déjadme Me cago en Espérate No, pues ya nada Ay, bueno Ahora veremos qué tal Mira qué tal sale la cosa Bueno, el heavy nunca está aquí Siempre está en la retaguardia Han dicho que ahora salen piros Así que Vamos a ver qué tal Pues no sabía lo que decir Lo único que sé decir Es que el aj es considerable ¿Y cuándo salen aquí los piros? No, aquí no hay ningún piro Ah, sniper Ahora sí Vamos a darle aquí Protección contra balas Vale Y nos vamos a cargar el tanque Claro que sí No tengo críticos Pero yo me voy a cargar el tanque igualmente Vamos Vamos Muere No me dejes Aquí Vamos Muere Capullo Toma Pa Pa Y toma Toma Por cierto, ya he grabado Un gameplay de Man vs Machine antes Lo que pasa es que No, me ha salido muy bien Y prefiero grabar este Una ronda aquí Completita A ver Venga Hostia Vienen piros Yo voy por los piros También el tanque me la suda Así lo digo A ver tú Que te doy escudo ¿Dónde estás? Que vienen No me dejes aquí solo, cabrón No me dejes solo No Que vienen Bueno ¿Pero qué es esto? Me estoy golpeando aquí con algo No Venga, hasta luego Venga, moríos Tuma Venga Venga, hasta luego A ver Bueno, bueno No está mal Tenemos dinero Bien Vamos a ver Que mejoras cogemos Ay, a ver Demo Man Activa unos contiproyectiles Ey Porque esto cuesta menos Ah, por lo de especialista en cantimploras Claro A ver ¿Qué pasa si actualizo? ¿Cuesta 5 menos? LOL No cuesta nada, tío ¿Me hago especialista a tope de cantimploras o qué? No, yo creo que mejor velocidad de supercarga Va a salirme más rentable Aunque claro, no No tiene sentido hacerme Especialista en cantimploras Si luego no Bueno, no pasa nada Es lo mismo Es lo mismo El Heavy siempre se queda aquí ¿Eres un noob? No sabes que tienes que moverte al frente La verdad es que no tiene ningún arma No sé Es que Encima No le da F4 A mí me parece que este es un poquito noob, eh Porque no le da F4 Que yo quiero hacer la burla Déjame Oye No pases de mí No pases de mí, coño No, yo quiero hacer la burla Me cago en la puya Ah, me deja Oye, porque tengo sangre en el cogote Gracias Tengo que hacer la burla Tengo que hacer la burla Y van a venir de ahí Y van a venir de ahí Ah, que me voy con el scout No, con el piro me voy Dios Vale, otra vez Tales Hostia, tú Me estoy muriendo, eh Joder Con el puto sniper de mierda Me cago en el sniper Oh El apañador Sí Tengo el apañador We are the champions Hola Heavy ¿Vas a respirar o no? O sea ¿Vas a moverte? ¿O algo? No sé Creo que no Vamos a dejarle al pobre Sí, soy genial Pero tú eres un inútil Que no haces nada Por el equipo Oye, porque este tiene su recuración No habrá cogido lo de salud máxima Ya Eh ¿Qué pasa aquí? Hostia, snipers Digo Sniper, imagínate No Ven aquí Voy a morir Lo sabéis, ¿no? Oye, estoy solo, ¿no? Ven con este, ambas Que yo en un scout No puedo salir de su ritmo Ay Espera un momento Me cago en Joder, macho Me he distraído 5 segundos Y ya me han dejado solo Ala, pues nada Espero que os haya gustado Este gameplay De Man vs Machine Y nos vemos al próximo Adiós Hace poco me he comprado El Dino DDI Y No sé si grabaré algún gameplay Tal vez Me dé por subir una serie Quién sabe Me ha gustado Tmbllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrllllllllllllllllllrllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll�� recognised